Continuamos con el impacto de las lluvias, las inundaciones y el desastre provocado por Iota en la zona norte del país. Juan Carlos Bou estuvo en el municipio de La Dalia, en Matagalpa, y nos cuenta la historia del principal foco de la tragedia, el deslave en el macizo de Peñas Blancas. Los sobrevivientes de la LUT en el macizo de Peñas Blancas aseguran que hubo advertencias de peligro antes del deslave que mató a 11 personas en esa zona de Matagalpa. Sin embargo, fue demasiado tarde para lanzar un grito de alerta a todos los vecinos. Me había ido con un muchacho que perdió toda la familia, solo él sobrevive. Habíamos ido a revisar hacia arriba el cerro porque estaba saliendo muchas aguas negras, pues totalmente. Entonces me dice él, mire, vamos a revisar allá para ver qué pasa y luego sacar la familia. Entonces nos fuimos, recorrimos todo ese, todo el frente y cuando nos cruzamos de viaje allí, bueno, tranquilo pues, pero cuando estamos ya que cruzamos al otro lado todo el frente, cuando se desplomó el cerro y todavía nos pegó un colazo a mí, pues el otro no, porque se zumbó rápidamente. Cuando veí los torrenciales más o menos como a las dos y media, tres de la tarde, subí arriba donde los vecinos, porque son buenos vecinos y yo les dije que si se podían salir, que salieran. Pues en sí olor a lodo, es una señal de peligro, entonces tuve que calarme. El huracán entró a Nicaragua el lunes 16 de noviembre en categoría 4 de un máximo de 5, pero se degradó a tormenta tropical antes de salir del país y entrar a Honduras. Luego se quedó, se quedó poca, deslavando pues tierra por encima, poco, sí. Cuando pasó, más que todo quedó aterrado, se escuchaban gritos por todos lados de algunas personas que eran las que se habían salido, no nos alcanzó el revenido. El jefe de finca me llamó como a la una de la tarde del 17 para decirme que ya habían caído 100 milímetros de las 6 de la mañana a la una de la tarde. O sea, estamos hablando de casi 8 pulgadas de agua. Y entonces, estamos hablando de 230 pulgadas que dieron en menos de 30 horas en esa zona. Entonces, eso afectó y una roca enorme, de esas que son blancas, por eso ya además el macizo de Peña Blanca, se desafó. Lamentablemente, la montaña iba adelante y los restos de casas pues iban atrás. El deslave no comenzó de arriba, comenzó de la parte de abajo a moverse todo. Todo lo que hizo fue empujar la montaña. La montaña iba adelante y atrás iba todo el resto. Piedras, palos, restos de casas, gallinas muertas, perros, no hay nada que sobrevivir. Pueda haber sobrevivido ahí. En la tragedia de Peñas Blancas murieron Marta Lorena Hernández de 34 años, Orlando Navarrete Hernández de 7 meses, Heikel Navarrete Hernández de 9 años, Karen Juniet Martínez de 2 años, Fanor Otero de 40 años, Elvin Otero de 13 años, Fanny Otero de 8 años. Todavía se buscan los cuerpos de Flor López Arauz de 38 años y Heysel Otero López de 19 años, madre e hijas respectivamente. Pero el régimen impuso la censura contra la prensa independiente para impedirnos llegar al lugar del deslave y entrevistar a los sobrevivientes. La policía alegó que era una zona de seguridad, pero permitió el acceso a las televisoras oficialistas. Y cuando el equipo de esta semana entrevistaba al ciudadano Gregorio Aguilar Vallejo, nos expulsaron del refugio ubicado en la escuela de la comunidad El Carmen 1. También, supuestos trabajadores de la alcaldía de San Ramón, Matagalpa, agredieron a un equipo del canal Notimat cuando reportaban el entierro de tres personas soterradas en el macizo. Respeten, oigan. Pues sí, estamos respetando. No estamos acosando a nadie. Voluntariamente nos acompañó el primo, el sobrino de Doña Juana nos acompañó. No. Ustedes son familiares de ellos. Son familiares. Ah, bueno, ok. También el señor que nos llevó es familiar. Sí, sí. Es familiar. Nos llevó un familiar. Pero nos llevó un familiar. Sí. Si tiene que ver. Usted es una ofensiva porque pegarme a mí, imagina. No, pegarme. Aunque yo te pegue. Sí. Me golpeó, señora. Ahí está grabado en su celular. La gente está viendo que en ningún momento le está faltando respeto a nadie. Seis días después de la tragedia, aún se mantiene la pregunta, ¿por qué no hubo evacuación si era una zona de riesgo? Según los voceros del gobierno, sí hubo advertencias sobre el peligro a las víctimas y hace algunos años les ofrecieron un traslado. Sin embargo, nadie sabe, a ciencia cierta, si el martes 17 de noviembre había un plan de evacuación y por qué no se ejecutó. Yo no estoy seguro si a ellos les dijeron, pero a toda la otra gente que vivía ahí en la misma quebrada, porque esa roca caminó tres kilómetros y a toda esa gente la habían evacuado. O sea, parece que estas son una gente que se les dijo y no hicieron caso. Si, si, ahí no, yo no te puedo decir exactamente, pero nosotros sí estábamos clarísimos.